Hola, buenas tardes. Hoy vamos a preparar una sopa de verdura. Es muy práctica, barata y sobre todo muy nutritiva. Para esto ocuparemos unos 100 mililitros de clamato. Puede ser de preferencia de los que traen con almeja y camarón, para que le den un sabor más rico. Dos calabacitas, una papa grande picada en cubitos, un tallito de apio picado, aceite de maíz, zanahoria picada y respectivamente nuestro jitomate que lleva ajo, cebolla y su sal. Sal al gusto, ok. Para ello ya tenemos precalentada nuestra olla o cacerola. Procederemos a ponerle nuestro aceite. Y vaciaremos lo que son nuestras verduras. La papa, la calabacita, la zanahoria y al final dejamos el apio picado. Con nuestra cuchara vamos a estar sazonando un poco con el aceite. Lo taparemos un poco por 3 minutos. Ok, ya pasaron nuestros 3 minutos, ahora le vamos a agregar lo que es el apio picado y sazonamos un poco. Le ponemos un poco de sal, no mucho. Ok, con eso. Le ponemos un poco más. Y aquí está así un color más verdecito, le agregamos su tomate. Ok, ahora lo taparemos y lo dejaremos hervir por unos 10 minutos. Ok, después de que le venimos a dar unas bolquitas para que no se nos pegara nuestra sopa de verdura, ya está hirviendo y procederemos a agregarle el clamato. Listo. Revolvemos un poco más. Y dejaremos a fuego bajo, muy bajito, para que hierva y se cozan perfectamente bien nuestras blanduditas por unos 15 minutos. Ok, así la dejamos y vamos a estar dándole sus vueltitas cada 5 minutos para que no se nos pegue. Por lo pronto así se queda 15 minutos. Ok, amigas, así es como queda nuestra sopa de verduras. Ahora procederemos a servir nuestro plato. Y listo. Se acompaña con limón y poco jitomate, cebolla y cilantro al gusto. Y listo. Podemos comer y se acompaña también con pan. Sería todo por el momento. Hasta luego.